Se fue la Pantera, Grupo Recluta, con los firmes Campa. ¡Jálese viejones! ¡Jálese compañero todo! Así suena la indicada viejo. ¡Que suena bonito viejo! ¡Saludacita compañero! ¡No suena como Manolón! ¡Bien! ¡Que suena! Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la Rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la Pantera que portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la Pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco y en un cabrón Le sacó varios hocicos, reventó De la escuela la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco y en dos ¡Se lo manda! En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiro a rematar y vamos cerrar Rosario abajo tirando del pan Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes Y porque vivir en este mundo es caro Pero incluye el viaje grande viejo ¡Uno recluta! Por la misma ruta con los firmes viejos ¡Ajá! ¡Arriba en Tijuana y México! ¡Aquí sigo! ¡Bravo! Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en Jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Un día antes de su muerte festejó Su cumpleaños se dijo a negra el brindar Le pido perdón a la vida Si me fui sin avisar Se fue la pantera ¡Aquí va por ahí con más! Se fue la pantera con los firmes de Grupo Refruta Se va Puro Music with EP ¡Ahí nomás!